Si has estado por acá por mi canal, seguramente viste el vídeo que salió hace poco sobre el retorno nodal exacto. Ahora vengo a hablarte del retorno nodal inverso. No te olvides de revisar el vídeo anterior y suscribirte si no te has suscrito, pero bueno, retorno nodal inverso. Digamos que los nodos en este momento están nodo norte en Tauro y nodo sur en Escorpio. Y cuando tú ves tu carta natal, tú naciste con el nodo norte en Escorpio y el nodo sur en Tauro, es decir, los eclipses están ocurriendo, donde están tus nodos natales, pero al revés. ¿En qué sentido? El que era nodo norte es nodo sur, el que era nodo sur es nodo norte. Retorno nodal inverso. Este retorno nodal para mí es fascinante porque si hay mucha resistencia, si hay mucho tratar de controlar las cosas, la vida te va a cambiar. Es igual, son 19 meses, míralo más como dos años, dos años, tres meses, donde van a suceder una serie de eventos que te van a sacar completamente de tu comodidad para entender cuál es tu pasión. Algo que sí me gusta mucho del retorno nodal inverso es que la vida te trae abundantes oportunidades. Míralo de esta manera. Mientras el resto de nosotros está teniendo un eclipse de nodo sur, de limpieza, tú estás teniendo un eclipse que activa tu nodo norte y estás como thriving in life, moviéndote hacia adelante. Pero cuando nosotros tenemos un eclipse de nodo norte y cae en tu nodo sur, tú estás en plena limpieza. Sin embargo, como el eclipse colectivo es de nodo norte, también hay oportunidades. Ahora, me voy a la Biblia de Astrofax. Vámonos con las edades del retorno nodal inverso. Sucede a los 27, a los 46, a los 64 y a los 83. Creo que solamente puedo darle fe del retorno nodal inverso de los 27. Y justamente ahí fue que registré mi astral. Fueron dos años loquísimos. Fueron dos años donde yo sentía que la vida me estaba poniendo contra el piso. Pero con cada eclipse de nodo norte que activaba nodo sur, se me dieron las oportunidades. ¿Por qué les cuento esto rápidamente? No para hablarles de mí, sino para decirles de verdad. Si tienen el retorno nodal inverso, quizá no les gustan esos dos años, pero de ahí van a construir algo que va a durar mucho tiempo. Voy a hablar de las características o manifestaciones de lo que sucede, si Tessa lo permite, cuando tenemos el retorno nodal inverso. Miren, como les dije, hay mucho esfuerzo, hay mucha resistencia. La vida nos pone a trabajar. Más que salgan personas, entran muchas personas a tu vida y hay esta situación. En esos dos años van a entrar personas a tu vida que sientes como una conexión. Tú dices, yo conozco a esta persona de toda mi vida. No se van a quedar, pero te van a hacer un favor enorme. Tipo, entran, te ayudan en esto, se quedan un rato, igual van a quedar en contacto. No quiere decir que la relación se va a terminar para siempre, pero van a entrar personas claves como para ayudarte en tu misión de vida en there you go and off you go. También lo que sí está duro de este retorno nodal inverso es que la vida te obliga a romper con condicionamientos que tienen que ver con lo más arraigado, con temas lunares, con la familia, con tu pasado, con los hábitos, con miedos heredados y tienes que verlos muy muy de frente. Si hay, por ejemplo, algún mal hábito, algo que está impidiendo que te muevas hacia adelante, que evoluciones, la vida trae como una paliza cósmica por ese lado también. Lo que sí tienen estos dos años es que hay mucha, mucha pasión. No tiene tanto que ver con romances, puede ser, depende de dónde están esos nodos, en cuáles casas las tienes en tu carta astral, pero hay mucha pasión por los eventos que surgen. Y también cuando tienes ese retorno nodal inverso, hay situaciones que te hacen sentir que estás de nuevo, vivo o viva. Y por último, en los retornos nodales inversos, sea de 27, de 46, de 64, se te está dando la oportunidad de crear algo nuevo. Los nodos nos están diciendo, nuestros nodos natales, qué hemos venido a crear, qué hemos venido a compartir. Y cuando el retorno nodal es inverso, la vida nos está diciendo, es momento de comprometernos con esa misión. Así que, aburridos, esos años no van a ser. Déjenme en comentarios ahora si han vivido su retorno nodal inverso y qué les ha pasado, porque estoy segura que testimonios van a ser mucho mejor que mis comentarios para las personas que los están leyendo. Muchas gracias y nos vemos en miastral.com. Gracias. Gracias. Gracias.